Que te hace bailar, llorar, sufrir, son los hermanos Curi Por tu pachola y grata, paro de cantina en cantina Si me ves llorando por ti es porque te quiero Si me ves sufriendo de amor es porque te extraño Si estoy durmiendo tan lento estoy soñando Si amanece el día mi amor sigo pensando en ti Como olvidar el primer beso que nos dimos Como borrar aquel lugar que nos amamos Como olvidar el primer beso que nos dimos Sabor, 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 sabor Se siente, se siente, se siente Se goza, se goza, se goza Si me ves llorando por ti es porque te quiero Si me ves sufriendo de amor es porque te extraño Si estoy durmiendo tan lento estoy soñando Como olvidar el primer beso que nos dimos Si amanece el día mi amor sigo pensando en ti Tu eres mi amor, mi único amor Debo dentro, dentro de mi como el latir de mi corazón Ay corazón, 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 corazón Tu eres mi amor, mi único amor Debo dentro, dentro de mi como el latir de mi corazón Ay corazón, corazón, corazón Tu eres mi amor, mi único amor Debo dentro, dentro de mi como el latir de mi corazón Ay corazón, corazón, corazón Tu eres mi amor, mi único amor Debo dentro, dentro de mi como el latir de mi corazón Te quiero, te amo Pero al final El destino nos abra todo, si o no Ay corazón, corazón Corazón, corazón Tu eres mi amor, mi único amor Debo dentro, dentro de mi como el latir de mi corazón Ay corazón, corazón, corazón Tu eres mi amor, mi único amor Debo dentro, dentro de mi como el latir de mi corazón El amor que siento por ti Es tan inmenso con el mar, como el mundo entero ¡Gózalo! ¡Báilalo! ¡Gózalo! ¡Báilalo! ¡Jura! Zapatearito, zapatearito, zapatearito ¡Pacá, para allá! ¡Pacá, para allá! ¡Pacá, para allá! ¡Pacá! ¡Ya vengo! ¡Voy a tu! ¡Los hermanos Curi! En esta canción, está escrita, toda mi vida entera No tuve suerte en el amor Solo engaños yo conseguí No tuve suerte en el amor Solo engaños yo conseguí Si nací para sufrir, solo espero tu voluntad Guarda el secreto de nuestro amor Que nadie sepa que yo te amé Guarda el secreto de nuestro amor Que nadie sepa que yo te amé Oh, toda mina de panzón Aquí en mi pecho tú vivirás Oh, toda mina de panzón Aquí en mi pecho tú vivirás Aquí en mi pecho tú siempre vivirás Hasta la querida Yo mi graza traicionera No tuve suerte en el amor Solo engaños yo conseguí Solo engaños yo conseguí No tuve suerte en el amor Solo engaños yo conseguí Si nací para sufrir, solo espero tu voluntad Si nací para sufrir, solo espero tu voluntad Guarda el secreto de nuestro amor Que nadie sepa que yo te amé Guarda el secreto de nuestro amor Que nadie sepa que yo te amé Oh, toda mina de panzón Aquí en mi pecho tú vivirás Oh, toda mina de panzón Aquí en mi pecho tú vivirás Si no tuve suerte en el amor Quiero olvidar lo que me pasó Algún día encontraré el amor sincero que buscó Algún día encontraré el amor sincero que buscó Algún día encontraré el amor de mi vida Que me haga feliz, que me ame de verdad Seguro 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 Con los hermanos curíos Como no bailabas Como no saltabas Y me hizo un sarmiento Maxito Perroza En el cielo Corre arriba Vamos todos al gato José Lito Teño Papi Chauwiri Vamos con esa queda Eduardo Barbarán Inocentemente Yo pasaba Por las callecitas de tu barrio Fue cuando tu apareciste Te llamo yo Y va a correr Fue cuando la naiva Con la niña que naiva Y va a correr Y va a correr Y va a correr Arriba, arriba Vamos saltando, saltando Y va a correr 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 Desde ese instante Ya no duermo Yo encuentro Pascal Mejía Y va a correr 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 Cholita Y va a correr Y va a correr Máotata Y va a correr Y va a correr Y va a correr Y va al resto Y va a correr Y va a correr Desde ese instante ya no duermo, yo le encuentro pascal en el mía Que hechizo me ha pasecho, venga por cautivar mora Venga la puesta y venga, venga la sartén Por cautivar mora, por cautivar mora Desde ese instante ya no duermo, yo le encuentro pascal en el mía Que hechizo me ha pasecho, venga por cautivar mora Y para que caiga, venga la sartén Por cautivar mora, por cautivar mora Arriba, saldamos, arriba, saldamos, arriba ¡Vamos al feíto quismetal bolejo! Cabeles, jazmines, violetas, lirios rosas Prefiero por dejando, por delante, por hermosa Cabeles, jazmines, violetas, lirios rosas Prefiero por dejando, por delante, por hermosa Como los rosas, como los saltas Manuelito Pimeo ¡Vamos al feíto quismetal bolejo! 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 Para ese amor que se fue y nunca volverá Los hermanos gurín Estoy solo con tu recuerdo ¿Dónde estás? ¿Por qué te fuiste, mi amor? Si sabías que moriría sin tu amor Es tan triste aceptar que no me amaste Que tus besos, tus caricias fueron falsas Y ahora mis noches son tan frías sin tu calor Ya le dije a este tonto corazón Que te olvide y que ella deje de sufrir Y no puede, y no puede olvidarte, amor Olvidarte, olvidarte, amor Y no puede, y no puede, y no puede dejar Estoy solo con tu recuerdo y nada más ¿Dónde estás? ¿Por qué te fuiste, mi amor? Si sabías que moriría sin tu amor Es tan triste aceptar que no me amaste Que tus besos, tus caricias fueron más Y ahora mis noches son tan frías y tu calor Ya le dije a este tonto corazón Que te olvide y que ya deje de sufrir Y no puedes, y no puedes olvidarte, amor Olvidarte, olvidarte Amor, mi amor, mi amor Amor, mi amor, mi amor Y una vez más con ustedes Los hermanos Curi Sobre esa piedra desvalosa no te pongas a jugar Sobre esa piedra desvalosa no te pongas a jugar Porque esa piedra desvalosa no te vaya a traicionar Porque esa piedra desvalosa no te vaya a traicionar Ay, a tu chanate, mis amores, tú serás mi fiel amor Ay, a tu chanate, mis amores, tú serás mi fiel amor De todas ellas, la más bonita y a ti sola te amaré De todas ellas, la más bonita y a ti sola te amaré Música Cuando me encuentro, cuando me encuentro a tu ladito de tus labios quiero gozar Cuando me encuentro a tu ladito de tus labios quiero gozar Eres mi cielo, mi alegría, cuán hermoso, mi dulce amor Eres mi cielo, mi alegría, cuán hermoso, mi dulce amor Música Esto te digo cantando, tú recordarás, llorando Llorarás si me has querido, sufrirás si me has amado Esto te digo cantando, tú recordarás, llorando Llorarás si me has querido, sufrirás si me has amado Llorarás si me has querido, sufrirás si me has querido, sufrirás si me has querido Piedras blancas, piedras negras, van marcando mi camino Piedras blancas, mi alegría, piedras negras, mi tristeza Piedras blancas, mi alegría, piedras negras, mi tristeza Si me quieres, si me amas, ¿por qué no vienes conmigo? Si me quieres, si me amas, ¿por qué no vienes conmigo? Anda, bailas, guía, banda, todos juntos nos iremos Anda, bailas, guía, banda, todos juntos nos iremos Música Río grande, caudaloso, pronto me iré contigo Río grande, caudaloso, pronto me iré contigo A los mares de otros mundos en busca de nueva vida A los mares de otros mundos en busca de mi destino Hay cariño todavía, hay consuelo todavía Hay esperanzas todavía para mi corazón Hay cariño todavía, hay consuelo todavía Hay esperanzas todavía para mi corazón Música ¿Cómo lo gozas? ¿Cómo lo bailas? Esteban Fernández, Carancha, por Cusco, toda la vida ¿Dónde están mis amigos, mis paisanos? A primeros Vamos Wilbersito Salcero Uripa, hura Dime, 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 Ya no eres la misma, ya nada es igual Eres interesada, te gusta el dinero El amor no se compra, algún día la pagará Eres interesada, te gusta el dinero El amor no se compra, algún día la pagará Dime, dime quién, quién, quién te hizo cambiar Ya no eres la misma, ya nada es igual Dime, dime quién, quién, quién te hizo cambiar Ya no eres la misma, ya nada es igual Eres interesada, te gusta el dinero El amor no se compra, algún día la pagará Eres interesada, te gusta el dinero El amor no se compra, algún día la pagará Ya no llores, ya no sufras Que otra vendrá, cara feliz Bailando, bailando Si así como bailaras, trabajaras, mala mujer Yo quiero que tú me digas porque te vas ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Esa zapaterita, vamos todos Quiero que tú me digas porque te vas ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Para no llorar, para no sufrir ¿Acaso hay otro amor en tu vida? Dímelo, cuéntame Para no llorar, para no sufrir Vamos todos Vamos todos, bailando este lindo tema ¡Favor, favor, favor! Y nos vamos para Lima Ya venimos, Carlitos Curi Vamos, Ayacucho ¡Favor, favor, favor! Vamos, Pavelcita Salazar Por comentar Toda la vida ¡Jura! Jura Yo quiero que tú me digas porque te vas Porque te vas, porque te vas, porque te vas Yo quiero que tú me digas por qué te vas Por qué te vas, por qué te vas ¿Acaso hay otro amor en tu vida? Dímelo, cuéntame Para no llorar, para no sufrir Siento una pena dentro de mí Quieres marcharte y no sé por qué No sé que tiene mi corazón Por tu cariño quiere morir Siento una pena dentro de mí Quieres marcharte y no sé por qué No sé que tiene mi corazón Por tu cariño quiere morir ¿Dónde están mis amigos de Pichari? San Pancho, San Juan Rosa querido ¡Una, mamá! ¡Una, una, una! Para mis amigos de Huerta ¿Dónde están mis amigos de Huerta? Ahí están mis amigos de Huerta ¡Una! Vamos a Andagüedas Para mis amigos de Andagüedas ¡Una, una, una! ¡Una, una! ¡Una, una, una! ¡Una, una, una! ¡Una, una, una! ¡Una, una, una! Los hermanos cubren con ustedes Ahí está la familia Mendieta Lozano Me irán hasta ahorita noche Gracias Miguelito Curi Jura 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 Vamos Percivalencia Con ese charango Que me importa a mí Que ya no te quieras Que me importa a mí Que ya no te amé Que me importa a mí Que ya no te quieras Que me importa a mí Que ya no te amé Me da lo mismo Que me quieras O me odes Por mi parte La cadena se rompió Me da lo mismo Que me quieras O me odes Por mi parte La cadena se rompió Y donde está la gente De Chiclayo Vamos a irte a Calderón Por Chiclayo Jura Para los amigos del sur Con mucho cariño Que me importa a mí Que ya no te quieras Que me importa a mí Que ya no te amé Que me importa a mí Que ya no te amé Que me importa a mí Que ya no te amé Me da lo mismo Que me quieras O me odes Por mi parte La cadena se rompió Me da lo mismo Que me quieras O me odes Por mi parte La cadena se rompió Para mis amigos del cangallo Querido ¿Cómo bailas otra? ¿Cómo nosotras? Jura Para ti chiquita bonita ¿Cómo lo bailas? ¿Cómo lo gozas? Jura 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 Ayer se ha ido lejos de mí No valorando lo que le di Tanto cariño Tanto amor ¿Cuál habrá sido mi gran error? Ayer se ha ido lejos de mí No valorando lo que le di Tanto cariño Tanto amor ¿Cuál habrá sido mi gran error? No llamas Ella no llamas No llamas No sigo amando No llamas Ella no llamas No llamas No llamas No llamas ¿Cómo lo estará yo? ¿Cómo lo bailas? Juan Capi querido Mis amigos de Juan Capi Vamos pilches Vamos por Juan Capi Por Juan Capi querido Jura Para la familia Guamaní Por Juan Capi Jura 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 Cuando yo canto esta canción Como me duele mi corazón De su partida no soy yo Porque la vida me paga más Cuando yo canto esta canción Como me duele mi corazón De su partida no soy yo Porque la vida me paga más No llamas Ella no llama Ella no llama Ella no llama Lo sigo amando No llama Ella no llama No llama No llama Siento una pena muy grande Que esta pena me matará Espero que pronto acabe Esta tristeza y ser feliz Siento una pena muy grande Que esta pena me matará Espero que pronto acabe Esta tristeza y ser feliz Jura Para mi amigo Pico me acaba Con mucho cariño Jura mamá Para mi amigo Cocho Por Ayacucho Jura Vamos Revenido Bananí Por Carmen Alto Jura Y nos vamos Para Huancabelica Huancayo Jura Para mis amigos La Ocho Y Machín Villacaba Con mucho cariño Los hermanos Curi Y nos vamos Gracias Gracias Cucho Una vez más con ustedes Prima querido Mis hermanos curir Gracias por venir Esta bonita noche A todos mis amigos Nueve, centro y el sur de Perú Una rosa, una vaina Tu cielo para el mar Por Pusco No se lo gozó O mar, si nos parecieron Por San Miguel querido Un viaje de amor Fue mi alegría Un viaje de amor También fue mi tristeza Un viaje de amor Fue mi alegría Un viaje de amor También fue mi tristeza También fue mi tristeza Llegué Que bonita eres Que preciosa eres Tu mi amor Yo seré para ti Y tú salvo, bózalo, bózalo Y tú salvo un especial Para el amor de mi vida Madre querida Mi negrita Un viaje de amor Un viaje de amor Fue mi alegría Un viaje de amor Fue mi alegría También fue mi tristeza Un viaje de amor Fue mi alegría Fue mi alegría Fue mi alegría Un viaje de amor También fue mi tristeza Y tú salvo, bózalo, 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 b Qué preciosa eres tú, mi amor, yo seré para ti Yo me fui, te dejé y la tristeza me acabó Volveré, regresaré y te amaré hasta morir Yo me fui, te dejé y la tristeza me acabó Volveré, regresaré y te amaré hasta morir Volveré, regresaré y te amaré hasta morir Para de estos barros, barro y cosme cosa ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos peluche! ¡Chiquito acori! ¡Cero! ¡Vamos en un ciclo de la tristeza! ¡Voy a mucho! ¡Ahora! Quiero volver a verte, quiero volver a verte Una vez más, corazón ¡Corazón! ¡Corazón! Es tu amor que me enloquece, y en noche y en mis sueños Siempre estás siempre presente, y no puedo evitarlo Dime tu imagen en mi mente Dime vida, dime qué hago, si suspiro yo al mirarte Este amor que crece y crece, ya me está volviendo logro Si no te veo nuevamente Dime dónde encontrar, dime dónde yo te busco, porque quiero Quiero volver a verte, quiero volver a verte, quiero volver a verte Una vez más, quiero volver a verte Una vez más, quiero decirte que, decirte cuánto te quiero Confesarte cuánto te amo, que no puedo vivir sin ti Decirte que, decirte cuánto te quiero Confesarte cuánto te amo, que no puedo vivir sin ti ¡Corazón! ¡Corazón! Es tu amor que me enloquece, y en noche y en mis sueños Siempre estás siempre presente, y no puedo evitarlo Dime tu imagen en mi mente Dime vida, dime qué hago, si suspiro yo al mirarte Este amor que crece y crece, ya me está volviendo logro Si no te veo nuevamente Dime dónde encontrar, dime dónde yo te busco, porque quiero Quiero volver a verte, quiero volver a verte, quiero volver a verte Una vez más, quiero volver a verte Quiero volver a verte, una vez más, quiero decirte que, decirte cuánto te quiero Confesarte cuánto te amo, que no puedo vivir sin ti Quiero decirte que, decirte cuánto te quiero Confesarte cuánto te amo, que no puedo vivir sin ti ¡Corazón! 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 Салаzón! ¡Vamos allá, Cucho! ¡Los hermanos tú y con ustedes! ¡Vamos allá, Cucho! ¡Una vez más! ¡Con ustedes allá, Cucho! Dice... ¿Cuándo volverás? Mi vida, ¿cuándo vendrás? Buscando siempre estoy Tu cariño y tu amor Te extraño corazón No puedo vivir sin ti Pero cuando volverás A curar este dolor ¿Cómo lo gozas? ¿Y cómo lo bailas? ¡Johncito Curi! ¡Vamos allá, Cucho! ¡Cucho! ¡Cucho! Pronto volverás Sé que pronto regresarás Que en las horas y tu amor En las muertes de dolor ¡Cucho! Pronto volverás Pronto volverás Sé que pronto regresarás En las horas y tu amor En las muertes de dolor Si tú te vas Si tú te vas no lloraré Encontraré otro amor Por donde vayas no encontrarás Otro querer mejor que yo ¡Cucho! ¡Si tú te vas! Si tú te vas no lograré ¡Vamos a esa batería! ¡Jura mamá! ¡Jura mamá! ¿Y dónde está la familia? ¡Viva mamá! ¡Por Carmen Alto! ¡Arriba! ¡Jura mamá! ¡Jura! ¡Jura! ¡Nos vamos para Cusco! ¡Puro! ¡Ya venimos Puro! ¡Gracias Ayacucho! ¡Gracias Perú! ¡Gracias! ¡Gracias! Sé que sufriría por mucho tiempo, tarde o temprano te olvidaría Sé que sufriría por mucho tiempo, tarde o temprano te olvidaría Cántalo, 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 cancito pequeño, por favor, bomba, toda la vida Música Dilo, dilo, Castillo con Mercarejo Ya me quisiste bastante daño De mi juventud no queda nada Ya me quisiste bastante daño De mi juventud no queda nada Háblame te chola, chola mañosa Para mi tú eres la venenosa Háblame te chola, chola mañosa Para mi tú eres la venenosa Música Para la rectificadora Rabeluz Por las arenas mayacucho Música ¿Dónde está la familia Ramos? Por Juan Caberica Música Dilo, dilo Pensarás que estoy llorando Pensarás que estoy sufriendo Yo no lloro, yo no sufro Mejor vida estoy pasando En los brazos de tu hermanita Pensarás que estoy llorando Pensarás que estoy sufriendo Yo no lloro, yo no sufro Mejor vida estoy pasando En los brazos de tu hermanita Jura, jura, jura Una voltecita, otra voltecita, una voltecita, otra voltecita Música Bailando, bailando Bailando, bailando Rit chayanga, rit chayanga Música Sabor Música 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 Fuey, ay Música Saldemos, saldemos Música Y con corazón Música 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 Música